Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan, en integridad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan. En integridad, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan, en integridad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, No quitará el bien a los que andan, en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía.